Corte Informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseveró durante la ceremonia por el 88 aniversario de la Policía Federal que el Estado tiene la responsabilidad de investigar y, en su caso, sancionar a los elementos que se aparten de la normatividad interna y protocolos de uso de la fuerza. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, expuso su primer mensaje a la nación y se dirigió de manera directa a los trabajadores, amas de casa y estudiantes, en un discurso de cuatro minutos de duración, donde habló de su preocupación hacia los menos privilegiados. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, rechazó que se vayan a cobrar los libros de texto ni que se considere cobrar cuotas en las escuelas públicas o los padres deban pagar la luz en los planteles educativos. El actor y comediante Eugenio Derbez apuesta por los contenidos de carácter familiar con su trabajo en la cinta animada La vida secreta de tus mascotas, la cual, resaltó, cuenta con doblaje multicultural. El entrenador de Chivas de Guadalajara, el argentino Matías Almeida, expresó su opinión sobre el atacante Omar Bravo, quien de forma sorpresiva emigró al balompié de Estados Unidos al señalar que tuvo una temporada pasada en donde no pudo convertir goles, y muchos lo van a extrañar porque en su momento lo criticaban. Con 800 funciones y 3.500 artistas provenientes de 38 países, el 44º Festival Internacional Cervantino invadirá calles, plazuelas y recintos de la ciudad de Guanajuato del 2 al 23 de octubre próximo, con una programación dedicada a conmemorar los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. El avión solar Impulse aterrizó en el Cairo, Egipto, en su última parada antes de regresar a los Emiratos Árabes Unidos, país donde comenzó su periplo alrededor del mundo en marzo de 2015.